Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, jueves 10 de octubre. El Reforma. Ocultan por 5 años Plan de Santa Lucía. El Universal. Aerolíneas usan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como estacionamiento. Milenio. AMLO quiere su Plan Agroforestal en Tierra del Chapo y otros narcos. La Jornada. Aumentar la edad de retiro. Tema negociable. Hacienda. El Excelsior. Pese a paro, no les darán más dinero. El Heraldo de México. Meten 200 candados a proveedores del gobierno. El Sol de México. Para ganar más que AMLO, se amparan 5 mil. El Stop. Es su turno.